Bueno, hemos regresado con su programa Viva Mejor, soy el licenciado Bruno Sánchez, tu nutricionista y es el momento de conversar de los mitos y la verdad es de la diabetes tipo 2, ¿verdad? Pero antes de esto, vamos a ver nuestras consultas a través de nuestra página de Facebook y tenemos, ¿consumir demasiada azúcar artificial desarrolla la diabetes? Bueno, ese es nuestro mito, pero bueno, empecemos con los mitos. Este es un mito o es una verdad, las azúcares artificiales o yo creo que nos enfocamos más a los carbohidratos simples, la verdad. Así es, o sea, eso tiene que haber una dieta equilibrada, pero si nosotros consumimos más carbohidratos simples, que en este caso los carbohidratos simples son el azúcar refinado, o sea, el azúcar blanco, las harinas refinadas que son la harina blanca, las colas, los jugos artificiales, la bollería, la pastelería, sí nos van a llevar a desarrollar la diabetes y también la obesidad que va ligada lo uno con lo otro. Y por ahí mismo va acompañándose la hipertensión. La hipertensión, así es. Todas estas tres van de la mano. Perfecto. Entonces, estamos hablando que sí es un factor. Sí es un factor, claro, de desarrollar diabetes, sí. Perfecto. Entonces yo creo que podemos continuar con el siguiente mito. Si me estoy inyectando insulina, ¿puedo comer lo que sea a la hora que sea? O sea, ¿esto es un mito o es una verdad, Leslie? Bueno, es un mito, porque igual sea que estemos inyectándonos o estemos ingiriendo pastillas, tenemos que necesariamente ya cuidar nuestra alimentación. No es que porque me voy a inyectar 20 unidades voy a desatarme comiendo, porque mucha gente ya le coge el golpe. Está siendo nutricionista. Exacto. Ya le coge el golpe de cuánto se inyecta y cuántos carbohidratos puede comer, cuántos gramos. Entonces, mientras más se inyectan, quieren comer más. Ese es el problema que existe, pues no, que llegan a conocer bastante de eso. Correcto. Entonces, continuemos con los mitos, Leslie. La medicación es la única manera de controlar la diabetes tipo 2. Medicación, entiéndase, por tanto la inyección como la pastillita. Bueno, yo al menos lo considero un mito, pues no, o sea, se lo puede también manejar por la alimentación y la actividad física. O sea, llevando un mejor estilo de vida, que en este caso es alimentación junto con actividad física. Pues no, entonces, yo creo que sí se la puede manejar. Y si yo se me he criado como paciente y te digo, ¿sabes que yo no voy a hacer ejercicio? Bueno, pues ahí necesariamente sí te toca inyectarte o tomar la pastilla, pero sería bueno que las personas que se les diagnostica diabetes sí cambien su estilo de vida. ¿Y cómo hacemos que las personas hagan conciencia? O sea, porque más allá de que tengas o no tengas la diabetes, las personas, tenemos que hacerles entender a nuestros pacientes el cambio drástico, por así decirlo, de los hábitos en cuanto al ejercicio. Por eso es que nosotros, los nutricionistas, lo que tenemos que hacer es educar al paciente. Entonces, somos unos profesores. Así es, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro fin, educar al paciente para que tenga conciencia de que una buena alimentación previene muchas enfermedades y nos ayuda a tener un mejor estilo de vida, una calidad de vida mejor. Correcto. Tenemos el siguiente mito, ¿las personas obesas que sufren de obesidad o sobrepeso desarrollarán la diabetes tipo 2? O sea, ¿necesariamente la van a desarrollar o tal vez puede ser, como no puede ser? ¿Qué opinas tú, Lesslie? Conozco personas obesas que no tienen diabetes, pero yo sé, o sea, al menos yo sí creo que a la larga sí desarrollarán diabetes porque, como lo mencioné en un comienzo, es una enfermedad de exceso. Entonces, el hecho de que sean obesos es porque comen en exceso y todo esto, alimento, se convierte en azúcar en la sangre. Entonces, la insulina va a llegar a un momento en que no va a abastecer y el azúcar se va a quedar en la sangre. Correcto, no se va a poder compensarlo. No va a entrar a la célula, sino que se quedará vagando. Claro, exactamente. Entonces, bueno, vamos al siguiente mito. ¿La diabetes no es una enfermedad mortal o puede llegar a ser mortal? Puede llegar a ser mortal porque la diabetes, que no se trata, deriva más enfermedades, ¿no? Las que veníamos hablando, el sobrepeso, la hipertensión. La hipertensión, el daño, cómo se daña la vascularización superficial, los vasitos más pequeñitos, comienza a haber daño en la función renal, si es que no se cuida. O sea, también puede haber un problema de riñón. Así es, también va derivado un problema de riñón, si es que no se cuida la persona. Correcto, yo he visto pacientes que han llegado a ciertos casos o extremos, por así decirles, en que necesitan o pierden un miembro. ¿Cómo funciona? El pie diabético, más que todo. El famoso pie diabético, ¿no es verdad? Por la, como decíamos, la vascularización que no les llega, no se riga bien, así es. Ya no hay huevo, correctamente.